Máximos 4 Como ya sabéis, la niña del pozo está poseída Esto no me gusta nada A mí me da mucho miedo Y hoy es la hora de saber si realmente os esconde algo o no Que daba muy mal rollo el otro día Que está ahí al fondo, que es que da miedo literal Te huele fatal aquí, tío Vamos a ir acercándonos poco a poco Pero es que mirarla, está justamente ahí Está como con un muñeco súper extraño, tío Guadalajara, ¿qué es lo que yo? No quiero ir, no quiero ir Pero es que hay que arreglarlo Mira lo que hemos pisado, tío, hemos pisado un vómito, tío Qué asco Claro, si está poseída y lo que hace es vomitar Para intentar expulsar al diablo de dentro No sé, tío, es verdad, puede ser que tengas algo Vale, vale, chicos Hay que ir con tranquilidad Hola, niña del pozo ¿Me quieres dar la muñeca? Bueno, creo que es mejor que no me laves De verdad What the fuck Mirad Mirad los ojos Más padea What the fuck Cuidado, no te hace bien mucho Aléjate un poco, tío Sí, ¿qué hacemos, tío? Está aquí la niña tirada, ¿y qué? Hay que tener cuidado porque a lo mejor expulsa algún líquido Tío, esto huele fatal Esto nos vomita normal, harta No sé lo que es, pero Es como que está entrenando a la muñeca con la pesa No, 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 no No sé lo que es No, no entiendo nada ¡Uy, Dios! Vale, mira, 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 Max Se supone que los perros captan a los demonios, a los fantasmas Mira, mira, mira Le está aquí, le está intentando quitar la muñeca Está muy alterado, está muy alterado Mira Vale, sabemos que 100% ya confirmamos en la anterior casa De que los perros captan 100% los fantasmas Y más, más, cuando estaba embrujada la caseta del calvo Pues se metía detrás y todo, miradlo Es que está súper pendiente a lo que está haciendo Tiene los ojos en blanco ¡Tiene los ojos en blanco! Vale, hay que hacer algo, chicos Hay que 100% hacer algo Porque es que esto no puede seguir así Tenemos que mirar urgentemente Cómo desposeer a una niña Porque es que está claro Que es que por dentro tiene algo extraño, tío Es que tiene algo extraño Es que da muy mal rollo ¿Tú te crees que en YouTube vamos a encontrar un vídeo De cómo es por ser una niña? ¿Qué iba a hacer? ¡Claro, cuidado! ¡Claro, cuidado! ¡Claro, cuidado! ¡Claro, cuidado! ¡Claro, cuidado! ¿No crees que va por el calvo? Bueno, es ideal Sí, lo puedes hacer ¿Sabes que va por el calvo? ¡Vení a la niña! ¿Cómo está viniendo? ¿A por mí? ¿A por mí? Nosotros dos Para allá ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Más? Acabo de pillar la muñeca Acabo de pillar la muñeca Acabo de pillar a Max Acabo de pillar a Max ¡Es que es eso! ¡Es que es que no me ha hecho rollo! ¡Es que no me ha hecho rollo! Vale, vale, vale Me está mirando a mí Vale, tranquila Es que mira lo que hace Es que mira lo que hace ¿Qué es eso? Es que ¿Qué es lo que tiene dentro? Da mucho mal rollo Es que se retuerce Da muy mal rollo Me hace cosas muy raras No entiendo absolutamente nada Pero es la hora de ir a... No, no, es que va a bajar Chicos, hay que irse a buscar rápidamente ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a buscar en internet A ver qué es lo que podemos hacer ¿Cómo ves? Poseer a una niña poseída No va a salir nada Vale, hemos estado 20 minutos buscando Y fijaros lo que acabamos de encontrar ¿El espeluznante exorcismo de una niña Con siete demonios dentro? Sí, ¿qué es siete? ¿Siete demonios dentro? ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hermano, no, no Es que escúchame Es que posiblemente sea ella Escúchame, escúchame No, no, pero se parece tela, ¿eh? Se parece muchísimo En esoterismo hay un concepto Que es muy importante Y que muchas veces es la clave de todo Se trata de la energía que a su vez Se divide a energías buenas o malas Si no te dan las energías malas en tu casa Y quieres acabar con ellas Hay varias formas de eliminarlas Para que tengas el hogar libre de las malas energías Te explicamos cómo limpiar la casa de malas energías Con sal marina, ¡claro! ¿Y por qué la sal? La clave está en que es el mejor producto y el más efectivo para eliminarlas rápidamente Escúchame, esto es perfecto Esto ya lo había leído La sal hecha a las malas energías Sí, y aquí pone que hay que ponerle la sal en las manos Vale, no entiendo nada, chicos, pero... Levantaros y vamos a por sal Vale, justamente por aquí tenemos absolutamente todas las especies, chicos Así que tenemos que coger justamente la sal para ahuyentar a lo que sea que tiene dentro Y también cogeremos justamente, bueno, después, si no funciona la de la sal Cogeremos esta que era la segunda, era la de Peligil, ¿no? No, era el ajo, el ajo va bien contra todo este tipo de cosas, lo he leído en internet Vale, pues vamos a intentar probar primero la sal y después vendremos a por el ajo si no funciona Pero de verdad, esperemos que funcione Máximo Squad Suscribiros al canal, apoyarlo lo máximo Porque es que si no, uff, uff, me da un mal rollo Esto parece la niña del exorcista, o sea, literalmente parece que vivíamos en una maldita película Tío, a mí ya me están empezando a rear mucho este tema ¿Listos? ¡Hablos! Qué miedo, chaval Qué miedo, chaval, parece la niña del exorcista Vale, no sé quién va a ser el primero en intentar poner la sal en la mano donde se tenga que poner Pero la verdad es que yo no voy a ser No, no, yo no voy a ser Tú eres el más grande Te toca, te toca, te toca 100% No estoy seguro de esto, eh Solamente le tienes que poner la sal en la mano y ya está Vale, pero en la mano Y si le hago un círculo alrededor suyo ¿Tú crees que a lo mejor eso hace que se quede ahí quieta? Están pasando cosas muy raras Que a mí la verdad es que personalmente no me gustan Así que la cara es pa' vida Sí, ahora no Ahora que han pasado cosas raras Tengo que ir a echar el gas a él, ¿no? Desearme suerte, eh Chicos, tengo mucho miedo, de verdad Vale, a ver Niña del Pozo Vamos a ser amigos Yo sé que ahora mismo no eres la niña ¿Qué pones? Me acaba de contestar, vale Bueno, vamos a marchar un paso Al menos ya he contestado Vale, traigo sal, ¿vale? La sal es buena No, no es nada malo, ¿vale? Vale, chicos Voy a hacer el círculo Porque también vi por internet Que si hacías un círculo alrededor de alguien Es como que no se acercaban a la sal Porque no les gusta absolutamente nada La sal Vale, sí Vamos a poner como montañitas de sal así ¿Ves? De hecho por el suelo Vale Y ahora voy a coger un poco Me la voy a poner en la mano Y se la voy a poner yo en la mano a la niña del Pozo, ¿vale? Tranquila Te voy a curar, ¿vale? Vale, mirad Las están intentando echar Vale, tranquilo Vale, vale, vale Teóricamente de ahí no puede pasar Mira, 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 mira Mira, mira, mira Está funcionando Está funcionando Pero puede o no puede pasar No, no, no Está funcionando Está funcionando Vale, vale Yo ya no me voy a acercar más Voy a echar un poco más de sal por aquí Pero no me voy a acercar más Es que no quiero acercarme Por si acaso me muerde o algo raro, tío Ahora voy yo Porque la verdad es que Me ha dado mucha policía Lo que acabas de dar Acércados un poco, ¿eh? Ahora hemos avanzado algo Ya está haciendo cosas súper Que tenga como una pared delante, ¿no? Que no pueda cruzar Sí, sí, exactamente Vale, escúchame Lo único que tenemos que hacer Es ponerle la mano a la sal No creo que sea tan complicado Al menos no puede venir hacia aquí Está como encerrada Vale, escúchame, niña del Pozo Yo me quiero llevar Intentar llevar bien con algo Sé que, sé que tienes algo raro Dentro Mira como que quiere salir Vale Es que qué mal rollo, tío Intentar ponerle la mano Escúchame Dame la mano un segundito Confía en mí Confía en mí Dame la mano, dame la mano Vale, 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 vale Al menos sabemos que sabe hablar No sabemos si está hablando ella O está hablando el fantasma Le pongo esto, le pongo esto Le pongo esto Le echa ahí Le echa ahí Le echa ahí Vale, vale, vale Si supone que la sal la va a ayuntar Ahora sí que sí Vamos a encerrar Espera, espera, espera Vale, la acaba de encerrar Tranquila, tranquilo Tranquila, tranquilo Tranquila, tranquilo, dame Vale, toma ¿Qué quieres, pesado? Nada Mira, ten Cógelas No entiendo nada ¿Por qué? Un poco más Venga, va ¿Por qué? Sí que se las coge No quiero jugar No, mira, tranquilo Aquí te es un poco más fácil No quiero, no quiero Podemos jugar Vamos a jugar Nike, Nike, Nike Nike, escúchame ¿Qué te pasa? No, 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 no Escúchame Que la niña del pozo Acaba de cogerle la sal al calvo A mí no me ha dejado Hacer absolutamente nada Y de repente el calvo Ha venido por la cara Cuando le estaba haciendo un círculo Ha dicho Toma, toma, toma Y la niña del pozo Ha dicho así Y es como que se la ha dado fácil El calvo tiene que ser algo suyo Estoy seguro No olvidéis tampoco Suscribiros a la cara Que es total Pero que totalmente Gracias Porque más del 50% De la gente que está viendo este video No está suscrita Unirnos a la maldita Maximus Squad Porque subimos blogs Absolutamente todos Todos los días A las 8 y 40 Siempre estamos activos Nunca fallamos Así que No nos suena alarma A las 8 y 40 Absolutamente todos los días Para llegar a los primeros Porque sigáis los primeros No, 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 no Vale, vale Jugamos ¿Cuántas veces? He ganado Nos dejáis un pedazo de like Y un pedazo de corazón ¿Qué pasa? Mirar ¿Estás bien? ¡Hostia! ¡Nakar! ¿Qué cojo es eso? Nakar, ¿estás bien? Escúchame, ¿estás bien? Lo encuentro bien ¿Qué es eso? ¿Qué acabas de escupir? Cosas blancas Nakar, ¿estás bien? Es lo mismo que tenía ganía El botón de cuando descubrimos Que estaba poseída El mismo líquido blanco No entiendo nada, tío Nakar Bueno, no estoy entendiendo Absolutamente nada Esto me está dando Un mal rollo Que flipáis ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No entiendo nada Entre el calvo Me parece que la niña El pozo es a lo único Que le haga caso Súper extraño Y si nadie le está haciendo esto De verdad que creo que soy La única persona normal En esta casa Nakar, tío ¿Qué te pasa? Nakar Nakar, escúchame ¿Estás bien? No estoy entendiendo nada, tío ¿Dónde estoy asustando mazo, eh? ¿Qué pasa? Estamos aquí Me ha pasado un rarísimo Tío, estoy súper frío Está pasando algo Que yo no me estoy enterando Me cago en la leche Vale, la espabila Espabila, espabila Espabila ¿Qué hace el calvo, eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás jugando con él? ¿Qué haces ahí dentro, calvo? No, no estaba adentro ¿Seguro? No, nada, güey Está juntamente ahí ¡Oh! Este pavo está haciendo cosas muy extrañas Nakar, 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 nakar Tira pa' fuera Tira la pa' fuera Tira la pa' fuera Tira la pa' fuera Tira la pa' fuera Hombre, ¿dónde vas? Tranquilatamente, de una maldita vez, tío ¿Dónde vas? No sé qué le pasa, tío Tío, no sé qué le pasa, tío No sé qué le pasa, tío Antes se ha escupido una cosa blanca por la boca ¿Dónde oี cards? No sé, tío Está rarísimo No, ya está, Naka, escuchadme Ella ahora mismo está justamente ahí Y es la hora de hacer el maldito ritual Así que vamos a por la ouija Y vamos a empezar el ritual de una maldita vez Ella sigue estando ahí, así que chicos Vamos a ponernos justamente nuestra posición Y vamos a empezar con el maldito ritual Pues justamente por aquí tenemos la ouija He cogido también dos velas rojas Y también dos velas blancas Y por aquí tenemos justamente el tablero de la ouija Que para el que no lo sepa, básicamente es como un tablero Para conectar con los diablos Que están justamente, o los demonios O con los fantasmas, o con lo que sea Que están rondando esta zona Así que chicos, ¿estáis preparados para jugar a esto? No, tú sabes lo que fue la última vez que hicimos esto, ¿no? Lo que pasó Sí, me acuerdo perfectamente lo que pasó Y no pasaron cosas muy, pero que muy graciosas Naka, pero es que esto hay que hacerlo Lo volvemos a hacer, ¿no? Lo volvemos a hacer Sí, ¿qué quieres que hagamos? Pues voy a encender justamente las velas Voy a poner una vela blanca ahí Y después una roja aquí Se está asustando Se está asustando Vale, Max, 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 Max Calma, calma, calma A lo mejor me está diciendo, bro, que no quiere que hagamos esto, ¿eh? Voy a poner esta vela blanca aquí Y por último voy a poner la roja justamente aquí Así que ya tenemos el ritual preparado, Maximo Squad Así que dejaros vuestros likes, vuestras suscripciones Y nosotros vamos a comenzar con esto Y esto me da muy mal rollo ¿Quién va a ser el primero en poner el dedo? El calvo Eh, tú No, el calvo ¿Yo? Sí, me parece el calvo Por lo que yo Tienes que poner el dedo índice justamente en el tablero Pero una cosa, chicos Ya sabéis que una vez pongamos el dedo No podemos quitarlo Porque como lo quitemos No se cierra la aguja Una vez abierta tenemos que cerrarla 100% Porque si no Se va a empezar a liar brutal Así que por favor Prometerme a absolutamente todo el mundo Que de aquí No se va a ir nadie hasta cerrar Pase lo que pase Sí que sí Pase lo que pase Pase lo que pase Nacar Pase lo que pase Vale que sí Venga va va Chiquísimo Pues calvo Pon tú el primero en el dedo Voy Ahora lo pongo yo Y ahora lo pongo yo Vale ya tenemos los tres El dedo puesto en la aguja Una vez hecho esto Ya se supone que conectamos con el demonio Y ahora pues se supone que nos tendría que empezar a responder ¿No chicos? Vale y quién va a hacer la pregunta No sé ¿Qué pregunta le podemos hacer? ¿Qué quiere de la niña del pozo? Yo personalmente creo que deberíamos de empezar Rollo preguntándole si está ahí Si hay algo ahí Y poco a poco ir escalando Si ha poseído adentro del pozo Si nos quiere hacer daño Si todo eso ¿sabes? Incluso primero a lo mejor vendría bien presentarse Eso es verdad Matío deja usted tonterías y vamos directos Que yo no creo en estas tonterías A mí me da igual Hola Yo soy harta si hay alguien escuchándome Y no quiero hacerte daño Hola Yo soy calvo Hola yo soy Nacar y te voy a reventar la cabeza ¿Qué haces? Nacar ¿Eres tonto? Eso son unas tonterías Sí Tontería Hasta que pase Ya lo hemos visto en un montonazo de vídeos Que esto es que pasa ¿Pero te crees que va a volver a pasar? Pues no lo sé Nacar Hay que preguntar No sé Venga voy a hacer la pregunta Hola ¿Hay alguien ahí? No te he escuchado Hola ¿Hay alguien que nos esté escuchando por ahí? Genial No funciona O sea a lo mejor yo no tengo que hacer la pregunta No a lo mejor se ha quedado sin batería de tabla esta ¿Qué batería que hay de Ternacar tío? Vean calvo pregunta tú Voy voy ¿Hay alguien aquí escuchando a través de la Ouija? Pues tampoco pasa nada Vale pues me toca a mí voy a probar a ver ¿Hay algún espíritu estúpido ahí? No digas estúpido tío ¿Qué me pasa nada tío? ¿Ves? Sigue sin funcionar Real espero que nadie lo esté moviendo eh Vale pues Real 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 Espero que nadie Este moviendo esta No 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 Está aquí Ahí hay Vale ¿Qué lo ha movido? Yo no he movido nada Tampoco Yo no he movido nada Alacar Solo estoy apoyando Vale A ver pues Pido perdón Era broma Ahora estará cabreado Vale Pregúntale si está cabreado Vale Espíritu ¿Estás cabreado? Ojo Espero que vaya al no eh Vale Vale no Se ha parado No se mueve No se mueve No está en el 4 ¿Qué es el 4 ha hecho? No 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 Está volviendo Está volviendo Está volviendo Está volviendo Está volviendo No 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 Obviamente Dios Claro que va a estar enfadado Alacar ¿Qué es tonto? Será que sería una coña esto tío Tío una coña hasta que pasa esto Entonces no podemos sacar el dedo ¿no? No no saques el dedo Si te ocurra Ay si saco el dedo que pasa Pues si saques el dedo Va a pasar cosas malas Seguro Ya hemos dicho Que aquí nadie saque el dedo Hasta que se termine Todo esto y cerremos la ouija ¿Qué le preguntamos chicos? Yo le preguntaría que No sé Que si tiene pensado irse Pregunta más estúpida Pues obviamente te va a decir que no A lo mejor si es temporal Si es temporal Nos lo va a decir a nosotros Pienes un poco la cabeza esa de boca que tienes Que saco la mano Saca la mano y te va a perjudicar a ti Y tú ser malvado o fantasma o lo que seas Respetalo Dile espíritu Espíritu Perdón Vienes a por nosotros ¿Qué ha sido eso? No sé Suena un ruido por una planta ¿Será un animal o algo? Casi dice adiós Y va a volver así Es que va a volver así Es que va a volver así ¿Cómo se llama? Bueno va pues pregúntale a esto Vale No sé si se nos va a responder a esto Pero demonio, fantasma o lo que seas ¿Cómo te llamas? Vale ¿Se mueve? Se va el no 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 No Se va el no L I L L Lili T Lilith 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 Yo tenía un perro que se llamaba así tío Sí, un perro ¡Qué de tenaca! Estoy manfamándolo más Vamos a buscar ¿Cuál es el demonio Lilith? Esto es lo que pone Lilith pasaría a convertirse en un demonio Con el que permitirse de raptar niños A ver, tiene sentido Y también apto de convertirse en un sucubo No sé lo que es sucubo Con el fin de seducir a los hombres ¿Guac? O sea, ¿que quiere ligar con nosotros? ¿El demonio es una chica? ¿El demonio es una chica? ¿Que ha poseído a una chica? ¿Y que el demonio quiere ligar con nosotros? Habitualmente se representa en forma sobre mujer Excesivamente hermosa Pelo rojizo o rubio extenso Con un grande poder de seducción Pues esta vez no ha elegido... Hombre, ha elegido a una niña A lo mejor ese demonio lo que quiere hacer es Ligar con los niños Como ella es una niña Quiere ligar con los niños Acercarse a ellos Y está Max súper nervioso otra vez Está todo el rato dando vueltas Max está haciendo cosas muy extrañas, ¿eh? No sé, tío, pero yo quiero acabar ya con esto, tío Estoy teniendo miedo ¿Qué pregunta le podemos hacer ahora? Sabemos que se llama Lili Sabemos que seguramente nos quiera hacer daño a nosotros Y... Y ya está ¿Qué le podemos preguntar? ¿De sí o no? Yo qué sé Le podemos preguntar si... Si quiere hacerle daño a Ari Pero Ari, ¿qué pinta aquí? Si ya está en silla ruedas Vale, ¿qué le podemos preguntar? Pues si está dentro del niño Vale, pues pregunta, va A ver, Lili ¿Estás dentro del niño? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es de la cocina? ¡Nacar, me cago en la leche, tío! ¡El dedo! ¡No! ¡El dedo, Nacar! Pero, pero, vamos... Ya, que acabamos de guiar, tío Bueno... ¿Qué hacemos? Eh, no sé, ¿qué hacemos? ¿Lo vuelvo a poner lo que quiera? ¡No, no, no! No pasa nada Estamos vivos Vale, ¿estás vivo? Yo estoy vivo Bro, mira, eh, Arta, tío ¿Tú has querido hacer esto? Cierra tu la hueja o algo que pula, tío ¿Pero qué es el topo solo de la cabeza? ¿Pero qué no puedo cerrar la hueja si vosotros no tienes el dedo, tío? ¿Algo podrás hacer, no? Que no, que yo no puedo quitar absolutamente nada de este dedo No sé Bro, bro, acáñate tú, Arta, bro Muchísima suerte No, el dedo No hemos quitado todos el dedo ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Philip? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es lo que ha podido caer si aquí que haya hecho ese ruido? El chebro no hay nada en el suelo, tío Está mal, que se lo he escuchado también ¿Qué se ha podido caer? Porque los platos lo han sido, ¿seguro? Pero esto estaría roto Muy mal rollo, tío Encima hemos roto los rituales de satánico, tío Y yo no sé qué coño nos va a pasar ya, tío Vamos a perder el dedo Hola Lo que me da la noticia, chicos Es que las velas se acaban de apagar El aire Sí, el aire No hay aire literal Es que mira, asoma la cámara Es que no hay aire Es que no hay aire Y las velas se han apagado O sea, no hay fuego en las velas Tío, acabamos de romper un ritual satánico Vamos a acabar justamente el vídeo por aquí No sé lo que va a pasar la siguiente vez de noche Porque diría que duro yo muchísimo que pase Mañana vamos a ver si podemos ver a Ari Que ya haya salido del maldito hospital En silla de ruedas o lo que sea Y a ver qué pasa por la noche mañana Que los demonios solamente salen por las noches Por lo cual, vamos a acabar el vlog justamente por aquí Dejaros 50.000 pedazos de likes Suscribiros, activaros una alarma Mañana a las 8.40 Como absolutamente todos los días Yo soy Ada Espero que os haya encantado Y vive al máximo ¡Suscríbete al canal!